Eguerdión, muchas gracias, señora presidenta. Señores de Ciudadanos, esto parece una alegoría a las cloacas del Estado. En primer lugar, nos presentan un relato de los hechos que obvia partes fundamentales de ese rifirrafe que ha existido en interior en esta legislatura. Ahora, como saben ustedes, cuando se nombró en el gabinete de estudios de la Secretaría de Estado a un miembro de la Guardia Civil, perdón, a un miembro de la Policía Nacional, en vez de a un Guardia Civil, algunos agentes, algunos mandos policiales, que se creen por encima del bien y del mal, pues presentó como una afrenta y decidieron vengarse de alguna manera de interior, desafiando interior. Y, en primer lugar, hubo un caso en el que el jefe de la UCO, el señor Sánchez Corbí, pues filtró una queja a la prensa y, por eso, pues fue destituido. Posteriormente, su compinche, el señor Pérez de los Cobos, ha hecho algo similar, pero ha hecho algo más grave. Ha filtrado a la prensa, pero también ha estado detrás de algunas de esas cazas de bruja que usted mencionaba. Algo que no es nuevo. Algo que no es nuevo. Y yo veo de sentido común que a gentes así se les destituya, pero más. Creo que lo normal con estas personas sería expulsarlas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no solamente por el bien de la ciudadanía, sino por el bien de los propios cuerpos policiales. Porque cuando se habla de cloacas del Estado, cloacas de interior, se está hablando de personas como estas, que han estado involucradas en hechos durante las últimas décadas en los cuales siempre aparecen esos nombres, los mismos nombres. Ya sea cuando hablamos de Euskal Herria, en el País Vasco, de hechos de tortura, hechos de tortura condenadas, pues vemos como señores posteriormente han sido indultados por gobiernos, en este caso el Partido Popular, ascendidos y condecorados. Esos mismos nombres aparecen también en la brutalidad policial del 1 de octubre en Cataluña, en informes falsos. Falsos, pero por si fuera poco, nos encontramos que el señor Pérez de los Cobos también aparece en el caso Kitschen, como pagador de los fondos reservados. Pero por si fuera poco, no solamente en Euskal Herria, no solamente en Cataluña, no solamente en las cloacas del interior, como es el caso Kitschen, pues también se dedicó, o se ha dedicado aparentemente a hacer lo mismo que ya hizo anteriormente en Cataluña o en Euskal Herria, que es informes falsos y cazas de brujas y filtrar a la prensa. Y por eso les extraña que sean destituidos. Yo creo que lo normal en cualquier estado sería expulsar a esas personas de cualquier cuerpo policial. En tercer lugar, nos dicen que esto es una de las mayores crisis vividas en el interior. ¿Ustedes, el caso Kitschen, qué les parece? Ya sé que son sus socios los que están detrás, pero que se haya creado una estructura delictiva para hacer la guerra política, haz intra y haz extra, pues yo creo que es un caso de crisis interior seria. ¿O qué les parece cuando sus socios del Partido Popular destituyeron a toda la cúpula policial que investigó los casos claves de corrupción en 2012? Diez de trece mandos policiales destituidos. Ahí no hubo ninguna crisis. Mire, recientemente, en una pregunta parlamentaria, el Ministerio del Interior me confirmaba que más de 10.000 agentes, 2.883 en la Guardia Civil y 7.091 en la Policía Nacional, son de libre designación y más allá los que son secretos porque se dedican a labores antiterroristas. O sea, más de 10.000 agentes. Podríamos entrar a un debate, si es normal o no es normal, que haya puestos de designación, puestos políticos, pero es otro debate. A ustedes lo que no les gusta es que destituyan a algunos que están implicados en casos de cloaca y ustedes nos explicarán por qué. Y sobre la reprobación del señor Marlaska. Es sabido que en Euskal Herria Bildu, pues el señor Marlaska nos merece una reprobación, pero no por este hecho. Nos merece una reprobación por no ver en el pasado casos de torturas por los cuales el Estado español ha sido condenado en repetidas ocasiones. Nos parece también que debe ser reprobado por mantener una política penitenciaria de venganza y excepción. De igual forma, nos parece que debe ser reprobado por mantener esa ley mordaza que dice que va a derogar y aplica más que el resto de gobiernos anteriores. Pero por esto no. Por esto no voy a decir que merezca ser felicitado porque ya creo, ya digo, que creemos que merece más. Merece que todos aquellos agentes que están implicados en casos de cloaca sean expulsados. Ya digo, por sanidad y por higiene democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iñarritu.